Vamos a hablar de un episodio de una violencia que llama poderosamente la atención. Bueno, ya estamos acostumbrados, pero en este caso se trata de un hombre que fue a recriminar a su cuñado porque este hombre era violento con su mujer, que era justamente su hermana. Entonces le va a recriminar y el resultado es este. Tanto el cuñado como sus hermanos lo terminan corriendo a este hombre, ingresa a la pizzería, el pizzero no sabía qué hacer, no reaccionaba frente a todo esto, y lo muelen a golpes. Yo no sé si usted alcanza a ver que uno de ellos tiene una masa y le pega, y le terminaron pegando en la cabeza. Desesperado entra buscando auxilio en esa pizzería y le empiezan a pegar por todos lados. Ahí lo ve, uno tiene un martillo, un martillo, una masa, el otro tenía como un caño, una madera, y le seguían pegando. Vino el uno, vino el segundo, vino el tercero, y le daban y le daban. Bueno, estamos con Carlos Ferrara ahora. ¿Qué sabemos de la salud de esta persona? Tenemos entendido que está, no sé si grave, pero bastante comprometida la salud, ¿no, Carlos? A ver, Esteban, lo que tiene comprometido, obviamente, es el rostro, lo tienen que operar. Obviamente una fractura muy, pero muy importante. Ahora vamos a hablar con él y lo vamos a observar. Pero decías, extrema violencia aquí dentro de esta pizzería, y le pegaron con una llave, con una masa y con un cortafierro. No lo mataron, de milagro, de milagro, Esteban. Vamos a hablar y nos vamos a acercar ahora con Jonathan, que gentilmente está aquí hablando con nosotros. Te decía, vas a ver y observaron el rostro. Y él nos va a contar la gravedad de lo que tiene, porque van a tener que operar. Jonathan, esa sí se te ve claramente muy golpeado, pero tenés todo fracturado. Sí, tengo fractura de acá de la órbita del ojo. Me tienen que poner unas placas de titanio y tengo un edema también acá en el ojo, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿No te sacaron el ojo de milagro? De milagro, no, la verdad que gracias a Dios la estoy contando. Hoy la puedo contar, la puedo contar. Como te pegaron, la verdad que como te pegaron, uno se imaginaba que ibas a terminar muerto. Viéndote tirado en el piso con estos tres locos que te golpeaban y cómo te golpeaban, qué sé yo, uno se imaginaba que terminabas muy, pero muy mal. Yo quedo inconsciente y bueno, me siguen pegando. Después de inconsciente me siguen pegando. ¿Sólo te pegaron en la cabeza o también te pegaban en las piernas, en el cuerpo? Yo, mirá, yo cuando me pegan los primeros dos golpes, quedo inconsciente. Ahí ya quedás inconsciente, no sabes cómo sigue la historia. Sí. Decime una cosa. Apenas me empiezo, sí. No, ¿cómo se origina todo? Vos vas a ver a tu cuñado porque tu cuñado golpeaba permanentemente a tu hermana. ¿Vos vas con alguien más o vas solo, lo enfrentás solo o vas con otras personas y lo golpean a tu cuñado? ¿Cómo se inició todo? Bueno, yo me entero hace un tiempo atrás que él le levantaba la mano. Entonces yo voy y lo confronto a esta persona, lo confronto y bueno, nos trenzamos a golpe de puño. Pero vos solo con él, no fuiste con otras personas. Yo solo, sí, no, no, mano a mano. Mano a mano. No, mano a mano, mano a mano. En la calle. Ajá. Ahí se pelean, se golpean y él te dice algo. La bronca quedó que yo cuando nos peleamos, él pierde dos dientes. Ajá. En la pelea. Sí, sí. Ahí quedó la bronca. Entonces, me estuvo buscando más o menos un mes. Para vengarse. Me buscaban, daban, para vengarse, sí, daban vuelta en el barrio, en un auto. Y entre tanto. Y hasta que, bueno, me encontraron. ¿Qué le pasaba a tu hermana? Digamos, él te buscaba a vos para vengarse porque le habías sacado con una piña dos dientes. ¿No es cierto? Bueno. Entre tanto, tu hermana, ¿cómo fue en esos 30 días la vida de tu hermana? Porque por ahí también se la agarró con ella, la golpeó. ¿Qué pasó? ¿Siguieron viviendo juntos? Yo perdí, ellos siguieron viviendo juntos y yo perdí el contacto con ella. Me tenían bloqueado a mí, a mi mamá, a mis hermanos. Ajá. Me han bloqueado a toda la familia. Pero, perdón, hay un punto que no llego a entender. Te tenían a vos separado de tu familia. Vos no te podías comunicar ni con tu hermana, ni con tu mamá, ni con nadie. No, 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 con mi mamá sí. No, digo, mi hermana tiene bloqueado. Ah, ahora te entiendo. Mi hermana tiene bloqueado a mi mamá, a mí y a mis otros hermanos. Correcto. Es decir, quedó solita, tu hermana quedó solita, bloqueada, no se puede conectar con tu familia. Igual ella, no, ahora sí, ahora sí. Salió a dar una nota, ella a desmentir todo, no sé. ¿Cómo a desmentir todo? ¿Qué desmintió? Salió ahí, no sé, no sé, porque no vi todavía la nota que le hicieron. Sí, pero que ella, ella dice que tu cuñado no le pega, entonces. Claro, dice que no le pega, que ella, ella denunció ya en tribunales una vez. Ajá. Que le pegaba, y ahora dice que no. ¿Tendrá miedo? ¿Tendrá miedo de, digamos de...? Sí, yo calculo que sí. Sí. ¿Cuántos casos hay de esos? Claro. Bueno, ¿qué te dijo tu hermana cuando vos reaccionás, cuando vos lo vas a buscar a tu cuñado, cuando se trenzan a golpes, cuando vos perdés los dos dientes, ¿no es cierto? Bueno, previo a todo esto... No, 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 el que pierde los dos dientes... Perdón, los pierde el otro hombre, pero el tema central es este. ¿Qué te decía en ese momento para que vos reacciones así? ¿Qué te contaba tu hermana? No, ella en realidad no me contó nada. Yo la vi una vez con un ojo morado. Me dice que se había golpeado con una puerta. Se había caído, bueno, listo, pasó. Sí. En otra instancia me cuentan terceros que esta persona le levantaba la mano y yo lo fui a confrontar. Ajá. No había que esperar que la mate para ir a hacer algo. Está bien, está bien. Pero cuando vos lo confrontás, hablan, ¿tienen un momento, algún diálogo razonable antes de trencerse a golpes o no hubo posibilidad? Cuando yo lo cruzo... Sí. No, cuando yo lo cruzo a él, bueno, listo, le dijimos, bueno, ahora nos golpeamos y empezamos a pelear. Ajá. Directamente, sin diálogo. Directamente. Sin diálogo, sin diálogo, claro. Ajá. Pero, es decir, que nunca tuviste posibilidad de intercambiar con él alguna palabra como para decirle, che, ¿por qué le pegás a mi hermana? No, nada. ¿Fuiste directamente? No, no, no. Ya había, en realidad sí, por mensaje sí, ya hubo. Pero él me decía, bueno, cuando nos crucemos nos vamos a agarrar a las piñas, me decía así. Claro. Por mensaje fue todo. Claro, claro. Entonces nos cruzamos y bueno. Así que únicamente intercambiaron alguna palabra, pero por WhatsApp, por mensajes. Por, claro. Y nunca hubo un diálogo entre ustedes. ¿Vos creés que puede haber? No, no. Después de todo lo que ocurrió, ¿vos creés que puede haber un diálogo ahora? ¿Lo descartás? No, calculo que no. Bien. Ya está todo en manos de la justicia y yo los quiero presos por intento de homicidio. Bien, bien. Bueno, gracias por habernos atendido y gracias a Carlos Ferrara. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo para los dos. Estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira. Pablo, los hombres están identificados, supongo, ¿no? Yo soy claro. Tengo el parte con el nombre de cada uno de ellos. El parte, digamos, de la investigación con el nombre de cada uno de ellos. Bueno, están denunciados ante la justicia. ¿Están detenidos? ¿Están notificados? No. No, no puede ser. No. El código penal es muy extraño. ¿Sabe qué tipo de lesiones son estas? Leves. Pegarle con un mazal. Pero ahí está, mirá. Ahí entra con la masa. Sí. Ahí entra con un caño. Nuestro artículo observa, yo le digo. Si impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la legislación produjere una debilitación permanente de la salud en sentido de un órgano, de un miembro, una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubieran utilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Bueno, acá... Vio alguna circunstancia... Ahí está, la deformación permanente del rostro. Entonces, entra en el artículo 90. Sí. Pero fíjese que hay una parte del artículo que es escarcelable. Ahora, ahora, señores, en el artículo 92 del Código Penal, dice que si concurre alguno de los elementos del artículo 80, que son los agravantes del homicidio, por ejemplo, dos o más de tres personas, más de dos personas, dos o tres personas, ya es agravado, son lesiones agravadas. Entonces, sería de tres a diez años. O sea, estos sujetos tienen que estar detenidos. Claro. Señor fiscal, señor fiscal, ¿le tengo que recordar el Código Penal al señor fiscal? ¿Pero qué fiscal? ¿A qué fiscal le vas a hablar? Pero, mirá, dice claramente, dice en el 92, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 90. Está bien, pero vos sos un iluso. Perdón, en el artículo 80. Pero vos sos un iluso. ¿Cómo le vas a hablar a un fiscal? El fiscal debe estar tomando café con leche. ¿Cómo? ¿Vos creés que está trabajando el fiscal? Escuchame, la otra cuestión. Estos hombres tan violentos, ¿tienen antecedentes? ¿Se sabe si tienen antecedentes? Si tienen antecedentes, no, no se sabe todavía. Digamos, la parte... Esto fue el 27, ¿sí? Este, la parte de información de antecedentes tarda un poco. Sí. Pero la tentativa de homicidio... ¿Hay tentativa de homicidio? Hay tentativa de homicidio. Pero es que si entra... Ahí está con la masa. Hay tentativa de homicidio. Le pega con la masa. Mirá, mirá, mirá cómo se ve que le pega... Tres golpes le pega. Obviamente le llega a pegar de ahí. ¿Para usted hay tentativa de homicidio? Para mí sí. Para mí también. Claro. Pero para el fiscal todavía no. Pero está tomando café con leche el fiscal. Todavía no se ocupó del tema. Está por la media luna. Creo que está por la media luna y después se va a ocupar de esto. O sea, uno ve esto y lo analiza desde la óptica de la justicia argentina, empieza a encontrar una distorsión clara de lo que uno ve... A lo que... De la realidad a la justicia. A los hechos. De la realidad a la justicia. Lo último, que es muy importante. Con ese nivel de violencia yo me estoy preguntando lo siguiente. ¿Quién está protegiendo a la mujer? Como dice el cuñado... Si uno de estos es el marido. Si es el marido. Si es violento de esta forma, si realmente él tiene pruebas de que le ha golpeado a su hermana, ¿Quién está protegiendo a esta mujer? El fiscal o el juez. ¿Habrá llamado a la OBD para proteger a la mujer? ¿A la Oficina de Violencia de Género? Está tomando el café con leche. Va, Mari.